Hola mis compañeros neuroanatómicos, bienvenidos a un nuevo video de anatomía fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un tema bastante pedido que es la anatomía del oído. Para efectos de YouTube, para hacerlo un poco más fácil de entender, dividiremos este gran contenido en tres videos. El día de hoy hablaremos específicamente del oído externo. Ahora bien, el oído se divide en tres grandes cavidades o en tres grandes espacios. Primero hablaremos de un oído externo que está compuesto por dos grandes estructuras. Una es la oreja o pabellón auricular, como se llama anatómicamente, y conducto auditivo externo. Luego tendremos al oído medio, que abordaremos en otro video y hablaremos básicamente allí de la caja timpánica. Y por último, en la tercera entrega de oído, hablaremos del oído interno que me compone un conjunto de estructuras que se conocen como laberinto. Esto a su vez conformado por la cóclea y los conductos semicirculares. Entonces, como les dije en un principio, hoy hablaremos específicamente de lo que es el oído externo. Entonces, el oído externo es una cavidad o es un espacio que se encarga básicamente de llevarme los sonidos del exterior hacia lo que es el oído medio, que es en sí donde comienza la magia de la audición. Sin embargo, como les explicaré más adelante, sin las estructuras que se encuentran en el oído externo, si ellas no existieran, simplemente la audición, no es que no se diera, se diera, pero la audición fuese un proceso mucho menos efectivo que como lo es con las estructuras del oído externo. Entonces, no se despeguen del video para que entiendan toda esta perfecta anatomía del conducto auditivo externo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Entonces, bien, comenzaremos hablando de la primera estructura del oído externo, que es la oreja, la aurícula o simplemente el pabellón auricular. Esta oreja vista desde afuera es una estructura cartilaginosa del cartílago elástico que va a estar revestida básicamente por piel con muy poco, muy escaso tejido graso. Este pabellón auricular, la primera estructura que vamos a encontrar bastante grande es la propia entrada al conducto auditivo externo. Eso es lo que vamos a denominar la concha de la oreja o concha auricular. Luego vamos a tener un relieve que tiene una forma de Y. Entonces, ese relieve en forma de Y que se encuentra en la parte supero anterior de la oreja la vamos a denominar rama del antihélix. Ella se va a continuar con el nombre de rama de, perdón, de antihélix. Entonces, esta Y sería la rama del antihélix que se continúa con el propio antihélix. Luego vamos a tener anterior a lo que son las ramas del antihélix a las ramas del hélix. Estas ramas del hélix se dirigen hacia superior y hacia atrás para continuarse con el propio hélix. Entonces, tendríamos todo esto como rama del hélix continuándose con el propio hélix. En la parte, digamos, limitada por las dos ramas del antihélix, ahí vamos a encontrar la famosa fosa triangular. Posterior a la rama posterior del antihélix encontramos la fosa escafoidea. Esta fosa escafoidea se va a encontrar entonces entre el antihélix, perdón, y las ramas del antihélix y el propio hélix. Esa es la fosa escafoidea. A nivel del hélix encontramos un tubérculo, veanlo bien, que es una elevación que se llama tubérculo de Darwin o tubérculo auricular. Se llama de Darwin porque se dice que durante la evolución darwiniana nosotros tenemos ese tubérculo que es uno de los vestigios que indica que tal vez nosotros derivemos o nosotros, digamos, hayamos evolucionado de los primates. Por eso lo llaman también tubérculo de Darwin. Ahora, en la parte anterior, tapando en sí lo que es la entrada del conducto auditivo externo, es decir, la protección de esa concha acústica va a ser el trago. Posterior al trago o posterior inferior encontramos el antitrago. Y esta escotadura que se encuentra entre el trago y el antitrago la vamos a denominar entonces, vean como tiene una forma de U, escotadura intertrágica. Ahora bien, la parte inferior de la oreja que está muy provista de lo que es grasa de tejido adiposo lo vamos a denominar lobulillo de la oreja. Lobulillo de la oreja va a conectar entonces lo que es la piel de la cara con lo que es el helix y lo que es el antitrago. Entonces, esta es la anatomía del pabellón auricular. Es muy importante el pabellón auricular desde el punto de vista funcional de la oreja, ya que si no tuviésemos pabellón auricular simplemente los sonidos no fuesen recogidos por la oreja porque ellos funcionan como una recepción o una red, una cavidad receptora de sonidos para que los sonidos se hayan llevado fácilmente al conducto auditivo externo. Fuera mucho menos eficaz la audición si la persona no tuviese la oreja, no existiera el pabellón auricular. Entonces, en la oreja vamos a encontrar un grupo de músculos extrínsecos que son los que se encargan de mover la oreja. Muchos animales tienen estos músculos desarrollados que ellos pueden mover su oreja a voluntad, pero no ocurre mucho con los humanos. Realmente son músculos muy poco importantes. Son tres. Primero vamos a encontrar el músculo auricular anterior que se origina en todo lo que es la galea aponeurótica o también denominada aponeurosis epicranial y lo que es el arco cigomático para insertarse en lo que es la parte anterior de la oreja. Luego tenemos el músculo auricular superior que se origina a nivel de la fosa temporal, pero es en la galea aponeurótica para insertarse también en la parte superior de la oreja. Y por último tenemos el músculo auricular posterior que se origina también en la galea aponeurótica, de manera que los tres se originan en la misma galea, pero además de eso se origina en lo que es la apófisis mastodis del hueso temporal para insertarse también hacia la oreja. Entonces estos tres músculos son los músculos extrínsecos del pabellón auricular, son los que teóricamente me lo podrían mover, aunque hay personas que pueden mover estos músculos, ya que su inervación viene dada por el séptimo parcranial, como lo ven aquí, que es el nervio facial. Una vez que él ya emergió por el agujero estilo mastoideo, origina unas ramas que se encargan de inervarme en los tres músculos auriculares, el superior, el anterior y el posterior. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de oído externo, que es el conducto auditivo externo. Esto que ven aquí es la entrada al conducto auditivo externo, es una porción o es una entrada netamente de hueso temporal, ahí no participa en ningún otro hueso. Aquí como pueden ver, está la apófisis cigomática del temporal para articularse con el cigomático, pero el cigomático en sí no tiene nada que ver con la formación del conducto auditivo externo. O sea, el conducto auditivo externo está en estrecha relación con la articulación temporomandibular y con estrecha relación con lo que es esta glándula que ven aquí, que es la glándula parótida. Ahora bien, ese conducto auditivo externo va a tener dos porciones, una porción cartilaginosa, que es su porción más externa, como la ven aquí, que es la porción más corta, y una porción ósea, que es la porción más larga, que ya les dije, que es parte del hueso temporal. Ella es muy corta, mide aproximadamente 2,5 centímetros, lo mismo decir, a 25 milímetros. Es muy importante saber que la parte más externa, es decir, la cartilaginosa, es cóncava hacia adelante. Al ser cóncava hacia adelante, por eso es que cuando realizamos una otoscopía, un examen físico de revisar el oído con el aparatico, nosotros siempre tenemos que llevar la oreja hacia atrás, halándola por el hélix, para poder enderezar esta concavidad hacia adelante que tiene la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Sin embargo, en sí, todo el conducto auditivo externo no es recto, él es las tres alzas, la mnemotecnia. Él mira hacia adelante, es decir, viene de atrás hacia adelante, viene de lateral a medial, por eso es que se llama hacia adentro, y además de eso ve hacia abajo, entonces se dirige desde lateral a medial, hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Es muy importante también saber que el lugar que más estrecha es el lugar donde se une lo que es la porción cartilaginosa con la porción osa, a este nivel. Otra cosa también importante es la disposición de la membrana timpánica. Algo importante, muchos autores consideran la membrana timpánica como parte del oído externo, sin embargo, yo lo incluí como parte del oído medio porque es uno de los límites del oído medio. Entonces, el oído externo se acaba en la membrana timpánica, en la membrana timpánica hacia medial es el oído medio. Entonces, la membrana timpánica, vean que tiene una disposición, como el famoso tímpano, que es oblicua, no es totalmente recta. Como es oblicua hacia abajo, es decir, la parte superior está más externa que la parte inferior que es más medial. Eso hace que la pared posterior y la pared superior del conducto auditivo externo sean más cortas, menos grandes, que lo que es la pared inferior y la pared anterior. De manera que las paredes más largas del conducto auditivo externo son la pared anterior y la pared inferior. Las más cortas, entonces, serían la superior y la posterior. Ahí encontramos abundantes glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas que producen la sustancia llamada cerumen. ¿Sí? Ese sucio que nos sale a todos en el oído. Ahora, ¿cómo va a ser la irrigación de este pabellón auricular? Básicamente, está irrigado por ramas de la carótida externa. Una de sus ramas terminales, que es la arteria temporal superficial, como la pueden ver aquí, perforando la glándula parótida. Y esta, que sería una rama propia de, o un ramo de la arteria carótida externa, que es la arteria auricular posterior. Estas dos arterias, ramas de la carótida externa, son las que irrigan en mayor cantidad a lo que es el pabellón auricular. Vean aquí, entonces, la temporal superficial, como forma un plexo junto con la auricular posterior, que es esta que se ve aquí más posterior. Y en conjunto irrigan a todo lo que es el pabellón auricular y al conducto auditivo externo. La inervación del pabellón auricular es muy rica. Está inervado principalmente por una rama del nervio maxilar inferior. El maxilar inferior es la tercera rama del trigémino. Entonces, al final, esta sería una rama indirecta del trigémino, que es el nervio auriculo temporal. Además de eso, vemos que está inervado por ramas del plexo cervical. Ellas van a ser el nervio occipital menor, que es este que ustedes ven aquí, también llamado ramo mastoideo, y esto que es el nervio auricular mayor. Ambas ramas de C2 y C3 del plexo cervical superficial. Recuerden que estamos hablando de inervación sensitiva, porque en el pabellón auricular no hay músculos en sí. Como tal, sin toda la inervación va a ser sensitiva. Ya les expliqué que los músculos extrins se escogerán inervados por el nervio facial. Entonces, aquí vemos la inervación por parte del nervio maxilar inferior o mandibular del trigémino, como en la parte roja, inerva el pabellón auricular. Y vemos toda la parte en morada, que es la parte que me corresponde a lo que es el plexo cervical. Tanto con el nervio occipital menor, más arriba, y el auricular mayor, un poco más hacia abajo. Además de estos nervios, también ayuda a inervar lo que es la rama auricular del nervio vago, décimo par craneal, y lo que es la rama auricular del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Lo que ustedes ven aquí como triangulitos rojos, más o menos, son las zonas que son inervadas por el nervio vago. Y lo que ven con punticos azules, ronditos azules, son las que son inervadas por el nervio facial. Vean entonces, que confluye mucha inervación de distintas zonas, de manera que es muy difícil saber qué zona en particular es inervada por cada nervio, porque ella se superpone en todas las zonas de inervación. Aquí podemos ver en esta imagen, esta ramita que va emergiendo aquí en la parte posterior del oreja, esa es la rama auricular del nervio vago. Entonces amigos, este ha sido todo el video. Te puedes suscribir en el circulito que te sale aquí, muy importante que se suscriban. Dale like al video y no olvides seguirme en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315. Muchísimas gracias.